Muchísimas gracias a ustedes por venir nuevamente, brindarnos la posibilidad de seguir publicando más casos para personas que deseen adoptar. ¿A quién tenemos hoy a quien nos va a presentar hoy, Sebastián? Les presento a Flora, esta hermosa cachorra tiene menos de un año, aproximadamente tiene 10 a 9 meses, está completamente esterilizada, vacunada y todo al día. Es una cachorrita muy juiciosa, muy bonita y está buscando un hogar. ¿Qué características debe tener el hogar para que se adapte completamente a esta cachorrita, Sebastián? Puede tener niños, puede ser una familia grande, puede ser una familia muy tranquila, puede ser una familia activa. Lo principal que le den muchísimo amor, muchísimo cariño y muchísima atención. Y nada, que le gusten bastante los animales y se dé la oportunidad de vivir más de 10 años con ella. ¿Cuánto tiempo lleva esta cachorrita acá en razas únicas, Sebastián? Bueno, ella llegó hace aproximadamente un mes y medio. Un mes y medio, entonces recuerden nuevamente, Sebastián, el nombre de esta cachorrita y bueno, los teléfonos donde se pueden comunicar y con razas únicas para quien quiera ofrecerle un hogar a esta bella cachorrita. Claro que sí, les recuerdo, ya tiene aproximadamente de 9 a 10 meses, nosotros la llamamos Flora, está completamente esterilizada, esparasitada y vacunada al día. Nos pueden contactar al 319-247-1822, a nuestra página web www.fundacionrazasunicas.org, en nuestro Instagram que es arroba razasúnicas, en el Twitter que es arroba...